¿Qué pasa chavales? Episodio número 43 de Fotografía al Stock, ¿vale? Hoy estamos ya con la metralleta lista, los tres, para hacer dos revisiones de portfolio, ¿vale? Uno de ellos será de Juan Anbarrio y el otro de Daniel de Andrés Jiménez. Así que nada, ¿estáis con la metralleta listos chavales? Apuntando y apunto a disparar. Pues bueno, vamos a empezar con Juan Anbarrios. Bueno, episodio 43 y decir que ellos dos son alumnos de la Academia de Stock, Fotodinero Premium y que voluntariamente se han prestado a que les miremos el portfolio. Y no les vamos a destrozar las fotografías porque son muy buenas las de ambos, así que no tengáis tanto miedo que lo hacen bien. ¿Quién comienza, David? ¿Cómo lo veis tú? Bueno, 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 que no tengan miedo, que se preparen. Que se preparen. ¡Qué malo! Yo empiezo con Juan Anbarrio, si queréis, ¿vale? Vale, bueno, decir, esperad, lo estamos viendo como contenido muy relevante, ¿vale? Más relevante, para que el que quiera verlo también, que lo pueda ver ordenado igual que nosotros. Y, Di. Pues yo, según entro a este portfolio, me fijo que tiene cositas de comida, ¿vale? Que están bien, bien elegidos los fondos, bien tratados, pero lo que más me llama la atención es la sesión de un chico, ¿vale? Con una camisa gris, que no está mal, la localización no tiene mala pinta, pero me echerría un poco el editado de algunas fotos, ¿vale? Por ejemplo, la que pone Young Pretty Man, looks at camera on, tal, esa imagen falla, yo creo, la edición, ¿eh? No está mal hecha, pero tenemos pieles muy oscuras, los colores son muy extraños... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Plano muy cerrado también, ¿no? Vale, 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 vamos a ver. Vamos a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Juan An, Juan An, Juan. Juan An, Juan. A ver, pon los deditos juntos para arriba, que voy con la regla. Vamos a ver. Los encuadres... O sea, a ver, lo que hace el procesado, ¿vale? Los encuadres no me valen. O sea, no me valen. Vamos a ver. Hay que cuidarlos muchísimo más. O sea, vamos a fijarnos de los mejores, joder. Que muchas veces nos complicamos más de la cuenta. Si es que no es tan difícil un buen encuadre con las líneas rectas, con todo limpio. Que yo al principio también hacía estas cosas, ¿no? Pero, joder, yo lo digo para que ahorréis tiempo. Luego está el chico más abajo. Si te fijas en la línea... En una especie de piscina. Eso. En alguna foto se ve las líneas rectas, pero en otras están torcidas. Y la luz no me termina de... No sé, si ves que está el niño y el chaval este mirando el reloj y tal, hacia su izquierda. Y le entra por su nuca, por su nuca le entra la luz de una ventana o algo. Gíralo. Es una luz muy azul. Pero mejor girarle que le dé la luz, pero por lo menos que le dé la luz. Las sillas que se ven ahí desenfocadas, pues quitarlas un poquito. No sé, buscar un poquito, jugar un poquito con las líneas, con las líneas rectas. Simplicidad, yo creo que es simplicidad. Ahí está. Ahí hay muchos elementos que me sobran. Como dices tú, las sillas, por ejemplo, si está solo uno sentado, ¿por qué tiene tres sillas alrededor que veamos nosotros? Claro. Yo creo que también el fondo no le ayuda demasiado. Es un fondo muy raro, ¿no? Es como... Es malísimo. Sí. Es malísimo, es un fondo muy feo. Que cambie la cafetería. ¿Eh? Y seguro que el café es malo en esa cafetería también. Vamos a ver, vamos a ver. No, 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 pero es cierto, es cierto. No, hay que, a ver, que nos lo tomamos a cachondeo y demás, y por eso pues también hacemos bromas, pero no es eso. Eso, planos son súper cerrados, mucho plano vertical, la foto vertical se vende muchísimo menos que la horizontal. Elementos raros, con una luz también poco cuidada. Sí. A lo mejor un poco más cálida la luz también ayudaría. O sea, ya solo cambiarle el balance de blancos que le dé un poquitito más de calidez, porque sí que, lo que decías tú, la nuca la tiene azul. Sí, ahí la diferencia de iluminaciones es bastante chunga, bastante chunga. Pero bueno, si seguimos mirando más abajo... La temática, eso te iba a decir, la temática de los niños con los tapones está muy guay. Y yo creo que puede ser una idea sacada de una clase que hicimos con José Luis, de unos niños jugando con unas piezas de Lego, pues aquí le han dado una vuelta de tuerca, ¿no? Y en vez de, pues los juegos típicos de los niños con piezas de Playmobil o tal, pues a reciclar. Eso es una buena, muy buena idea, yo creo, ¿eh? Sí, la escalera que tiene él, si es de su casa, si os fijáis que hay una niña cargando una caja. Correcto. Lástima que esté justo en medio, pero la escalera esa es perfecta para hacer un montón de planos, ¿eh? Porque con la pared así, con la textura que tiene, es cojonudo. Pero no está recta, pero no está recta, Carles, Carles, pero no está recta. No, no, yo no te digo que la foto esté buena, ¿eh? Sino que el sitio es perfecto para hacer muchas fotos. Pero no ves si es que tiene la banda esa de madera, esa tiene que estar recta. Sí, sí, está... Y otra cosa, escucha, un momento, hago un break, ¿no? ¿Cómo se diría en catalán? Una pausa. Una pausa, tío, vamos a hacer una pausa, tío. Hostitú. A ver, no sé, a ver. Hostitú, una pausa, cojones. Es una revisión de portfolio, que no sé si está ya publicada en la Academia. Que no sé si está ya el del porfolio de la botella de plástico. No sé si te suena, Carles. No creo que sale la semana que viene. Pero bueno, mira, para cuando salga el podcast, mañana sale. Sí. Así me atrevo a decir, que si no... Mañana que sale. O sea, cuando se publique el podcast, mañana sale, ¿no? Exactamente. Cuando nos estéis escuchando, mañana se publica. O si no, pues se publicó hace tres días, pero más o menos... Bueno, pues se escucha. El que... Mirar esa revisión de portfolio, que no tiene desperdicio. Y salen ahí un montón de ideas. Bueno, sobre todo una de ellas, que yo lo voy a hacer este verano. Para el tema de la contaminación, bestial. Una foto súper sencilla y con una categoría increíbles. Así que, los que estéis en la academia, no os perdáis esa revisión. Y los que no, aunque sea suscribiros este mes, porque vais a flipar. Es buenísimo. Buenísimo. A mí, bueno, la idea que tiene Chael está muy chulo. Yo, a lo mejor, la caja, en lugar de cartón, una caja plástica blanca, tío, o algo así, ¿sabes? Porque la de cartón se ve como... Sí, pero reciclar plástico con... Ya, con una caja plástico es redundante, pero... Sí. No sé. Me le falla algo a esta caja de cartón, tío. La veo sencilla, ¿sabes? Sí, un poco pincha. O quizás... O a lo mejor es que está machacada. Malagrada, ¿no? Sí, está machacada por la caja. Un poco gypsy. Sí, sí, sí. Que parece tontería estas cosas, pero al final es lo que hace que la foto se venda o no. Es o una foto perfecta o una buena foto, pero la otra es mejor. Entonces, lo que queremos es que la nuestra sea la perfecta. Hay una del chico, del niño, que le están dando los tapones, una que es vertical, al lado de... Sale de dos horizontales, que esa es muy chula. Esa lástima, lo mismo, las líneas no están rectas del todo, está un poco ladeado. Pero bueno, el concepto es muy guapo. Claro. Y luego... Está muy bien, ahí metiendo las botellas ahí en el cartón y tal, está muy bien. Y luego las de la cachofa están chugas. Esas, bueno, están bien. Yo antes me he fijado en la de los globos, que parecen unos globos echándose a mí. Esa imagen me flipa. Mola, a mí también me ha molado mucho. No sé si se le venderá o no, pero me flipa. Es muy guapa, sí, sí, sí. Cierta. Solo hay una, también es curioso que... Sí. Bueno, quizás lo tenemos... No, quizás lo tenemos en la salida. No sé. No sabremos si se vende hasta que nos lo diga, el chico. Sí. Bueno, sí, tiene más de esa serie, ¿vale? Pero no son tan guapas. Tienen más de esa serie en la segunda página del portfolio. El globo hinchándose con el fuego y tal. Pero esa es la más guapa. Y yo estoy, le estoy mirando las palabras. Mira, qué lástima, tío. En esta foto, la más guapa, supongo que es cuando comenzaba y tiene el etiquetado fatal. ¿Vale? Pone preparing aerostatic balloons, pero tiene adventure, aerostat balloon, air, ball, balloon, competition, equipment, flight, game, segovia, sports, sports y travel. Y ya está. Esas son todas las palabras clave que tiene. Entonces, consejo, Juan. Quita esta imagen y vuélvela a subir bien etiquetada. Porque a como la has subido no se te va a vender. O si se te vende va a ser de casualidad. Y es una muy buena imagen que puedes explotar, o sea, de otras maneras, etiquetándola bien. ¿Vale? Sobre todo, recordad que el etiquetado es la mitad de la venta. Si no lo hacéis bien, pues mal. Es que no os va a ver nadie. Por muy buena que sea la imagen, no os va a ver nadie. Claro. Bueno, y hoy tenemos otro, ¿no? Bueno, estábamos con Dani. Yo creo que ya podemos pasar a su porfolio. Juan, ambos, de hecho, tienen un porfolio bastante pequeño. En el caso de Juan son 185 fotos. Pues acaba de comenzar. Está bien. Tira calidad. Entonces, supongo que a partir de esta pequeña revisión que le hemos hecho va a empezar también a disparar diferente. Decir, la primera foto que se ve, la de las fresas con los arándanos. Esto mola. Ese tipo de fotos se venden. Están bien. Sí. Fotografía stock de background está chulo. Las pizarras estas negras están muy guapas. Y nos vamos a porfolio de Dani. ¿Quién comienza? José Luis, disparas tú primero. ¿Disparo? Venga. A ver, este, por ejemplo, este de porfolio a mí me gusta más, ¿vale? El de Dani, ¿vale? Me gusta más. Este también es un... ¿Cuántas fotos tiene? 143. 143. Sí, sí, también está comenzando. Pero este va por camino de, como cuando digo yo, a estos enfermos que están todo el día disparando ahí como locos. ¿Eh? Este va por el mismo camino. Yo creo que estamos creando un ejército de enfermos de disparar. Demonstruitos. Sí, sí. Demonstruitos. Y has sido visto por el... Joder, mira, con el perro que mola mucho. Claro, el perro mola. Sí, sí, sí. Los árboles ahí y tal. Aquí se nota que el tío no desaprovecha. No desaprovecha en ningún momento. Tiene pinta de que es escalador. Sí, sí. Este sale por ahí. Sí, pues se ven las manos escalando. Sí, porque la primera imagen es to climbers hiking with grass patch a... Los perros, los perros, ¿sí? Sí, yo también he visto ahí como un bouldering. Son la pedrisa, yo creo. Parece una pedrisa. No lo sé. No, no tiene pinta. Y... ¿No los paisajes son iguales? Sí. Este va con los perros de los escaladores aquí, a los punky, por ahí, ¿sabes? Me mola la... Son perros de parte. ¿Habéis visto la foto de los cocteles con fresas? De los vasos que están preparados así como para el coctel. En la primera página. Es la de alguna fiesta que haya estado o que sea. Sí, están chulas, pero... El etiquetado... Pues le pasa lo mismo que... Sí, tío. Le pasa lo mismo que al otro. Si os fijáis... Hay que ponerse malas pilas con el etiquetado. Eso es muy importante, ¿vale? Voy a poner como ejemplo esta porque... Para que entendáis el concepto. Él ha puesto un título que pone... Let the party star, ¿vale? Vamos a hacer que la fiesta comience. Yo no busco eso. Si yo soy un comprador, me importa un rollo si es una fiesta o no. Yo lo que quiero es vasos de cóctel en una fiesta. Algo mucho más explícito. Ahí etiqueta eso viendo... O sea, lo que estás viendo en la imagen. Pues grupo de vasos para cóctel con pajillas negras y fresas cortadas alrededor para una fiesta. ¿Vale? Un etiquetado mucho más largo de título y luego le pasa lo mismo que lo que comentábamos anterior. Creo que tiene unas 13 palabras clave como mucho. Entonces, bueno, pues... Un etiquetado pobre que seguramente va a tener pocas visitas. Pocas ventas. Exacto. Y es una lástima por... Dime, dime. La siguiente masterclass que podemos hacer urgente es etiquetado. Sí, bueno, de hecho... Ya no uso de Xpix, que es el programa, que eso ya sabemos todo usarlo, sino cómo etiquetar bien una foto, cómo darle un buen título y una buena descripción. De hecho, es la masterclass que yo voy a dar en el evento, que la vamos a grabar y la compartimos también en la academia para que vean cómo se hace bien el etiquetado. Es que, insisto, es como súper importante porque es lo que hace que te vean o no te vean. Ya lo ves. Y al final... Y esa foto es buena, ¿eh? Es una foto que viene etiquetada, seguramente... Luego la tiene repetida con limones, si os fijáis un poco más abajo. Y el etiquetado es exactamente el mismo. O sea, le ha puesto las mismas palabras clave. LED de Party Start. Y, claro, no nos sirve eso. O sea, sí que el concepto es el mismo, pero la foto no es la misma. Y tú tienes que poner que allí hay limones en un vaso, ¿sabes? Que van a preparar, yo qué sé. Si le pones menta o lo que sea, pues le vas a preparar un mojito, ¿vale? Pero es necesario poner esto. Para que es normal. Está empezando también, claro. 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 Claro que es normal, pero... Pero está todo por folio así, ¿eh, Dani? Estoy viendo una foto de una cabra montesa. No sé si la veis. Una vertical que hay como una cabra montesa y le pasa lo mismo. Hay siete palabras clave, ocho. Es de la Pedriza, de hecho, José Luis, lo que decías tú, pues sí, es la Pedriza. Sí. ¿Vale? Este debe ser de Madrid. Sí. Pues eso. Métele caña. Igual tiene otra de los sombreros con... No sé si la veis. Unos sombreros panameños con unas espigas. No sé cómo se llama en castellano, tío. Espiga. De trigo. ¿Vale? ¿Cómo se llama eso? ¿Dónde está? Es que no la encuentro, la foto. ¿Ves la de la cabra? ¿Ves la de los mojitos del limón? Sí. Sí, sí. Arriba. Sí, sí. Justo arriba. Arriba a la derecha tienes ahí que pone Ready for Summer. Y te salen unos... Sí, sí, sí. Unos sombreros de tal y unas espigas. Sí, sí, sí. Ah, vale. Esta está chula, pero es lo mismo, tío. El etiquetado que tiene no es descriptivo, o sea, es totalmente conceptual y luego las etiquetas que tiene no. O sea, es accessory, background, brown, casual, close-up, clothing, color, design, fashion, grain. Ahí tienes que utilizar las 50 palabras clave que ya que podéis agregarlas. Son 50 opciones. Y sobre todo, de escribir la imagen. O sea, está muy bien el título conceptual de Preparados para el verano, pero antes pon sombreros panameños o sombreros de lo que sea con trigo en un ambiente veranero con luz cálida, por ejemplo, ¿vale? Eso pues va a hacer que se os vea o no. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Los perros son muy guapos. Está muy bien. Yo creo que interesante el perro con el bozal, muy interesante, porque ahora ha puesto un poco peliagudo el asunto, ¿no? De ciertas razas de perros, ¿no? Que no pueden andar por ahí sin bozal, pues siempre está bien tener un poco... Claro. Pero mira igualmente el etiquetado que le ha puesto. Ah, vamos a ver. Rob Weiler waiting for the show. No. O sea, Rob Weiler esperando al show. No, tío, tienes que poner ahí perro peligroso con bozal. ¿Sabes? Aunque no sea peligroso. Aunque no lo sea, pero luego lo mismo. Cuando entras tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once palabras. Eh, puede ser que se te venda porque las palabras que tienes no son malas. Security Dog, Rob Weiler, Protection, pero si le metieses cincuenta y un buen título, cambiarían las cosas seguro. Sí, sin duda. Yo te digo. Sí. Pero bueno, para eso están en la academia y poco a poco van a ir aprendiendo. De hecho, yo lo mismo que le hemos dicho al anterior, estas dos fotos de Rob Weiler las quitaría, las subiría de nuevo con etiquetado bien hecho. Porque son buenas y pueden producirle ventas, pero igual si en lugar de esto con un fondo urbano, ¿sabes? Quedarían más chulas. Si las puedes repetir, que las haga así diferente. Pero bueno, la idea es esa, el ir por el buen camino, ¿sabes? Es que, oye, lo único que siempre yo le consejo es que os observéis más, os observéis más, que detengáis un poquito a pensar un poquito más las fotos y esperamos que seguir así, ¿eh? Está muy bien. Sí, sí, sí. Yo creo que ambos dentro de poco van a empezar a tener ventas ya recurrentes y a cobrar cada mes sin problema. Bueno, pues nada chicos, hasta aquí la revisión de porfolios. Ya sabéis, los que queráis que os reviséis ese porfolio, pues hay un hilo en el grupo de Fotodinero Premium de Facebook, de la Academia Stock. Para que, bueno, también os digo, es para miembros de la Academia, ¿vale? Es un grupo exclusivo para los miembros de la Academia de Stock, Fotodinero Premium. Porque cada vez que lo digo me aparecen un montón de solicitudes que si no estáis registrados, pues no podéis entrar al grupo, lo siento, pero es exclusivo, o sea, para así funcionamos. Así que, que nada, que quiera, pues que nos comparta el porfolio y de vez en cuando vamos a ir sacando revisiones que sabemos que ayudan mucho a todo el mundo. Sí, sí, que verdad. Viene muy bien siempre, viene muy bien. Pues muy bien, y nos vemos en Madrid, a ver si hacemos una quedada. Ya sabéis que los comentarios que nos hagáis van a decir si hacemos un encuentro así casual o no. Si hay gente de Madrid que tenga ganas de ir a tomar algo, unas cañitas o lo que sea, o un bocadillo de calamares en la playa madrileña, vos lo decís y ahí estaremos. La puta es que no podemos comer unos calzots. Unos calzots, porque no es temporada, porque si no en Madrid tenéis el mejor pescado, cabrones. Seguro que tenéis los mejores calzots. Hombre, el puerto de España está en Madrid. Bueno, lo van a llevar a Barcelona. Hombre, es donde hay mara, mara, beba. Valga, me due. Hasta luego, chicos. Bye. Chao, chao. 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 Chao.